Proyecto Sistema ¡Suscríbete al canal! 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 Sra. Vamos, Sétanas, la victoria siempre. Vamos a bailar. Alza para todas las manos del Corriente Llano de Kuwaiqa Y parte de las manos del Moody Seca Subele, subele, subele Alza con sabor Y ha llegado el Tizanzo de Idena Toma la mano de San Cristiano Toda la mano de San Cristiano Toda la mano de San Cristiano Y la fortaleza de todos para Moigamego Para Naceros Vegas y el Carrindero Fuera de Natalba Y en el total Y en el total ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Desde Querétaro Ha salido todo, la Enzalda Victoria Alza para Robe de Calderick En la DSS y la Superota Yes ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Azá para los indestructibles! ¡Azá para Carlos, no es poder! ¡Venga, hasta allá feliz! ¡Vamos a ir a esta noche, amigos! ¡Y azá! ¡Toda la organización! ¡Azá! 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 ¡Ah! ¡Azá, dice Paurín! ¡Azá! ¡Azá! ¡C 똑같! ¡Azá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!